Chávez te informa con Carlos Chávez yo creo que desde muy pequeño empezaría yo como los seis años haciendo monitos y todo eso si conforme ha pasado el tiempo lo he ido perfeccionando no fue por iniciativa propia siempre fue así pues simplemente por el hecho de quererlo sacar la pieza sacarla de un plano sacarla algo 3D que es las piezas que tengo aquí al lado si dependiendo del tiempo y siendo analítico uno mismo te topas con ser un artista te topas con anatomía del cuerpo tienes que buscar cómo es un movimiento para poderlo sacar en lápiz o en un dibujo pues no es tan difícil porque es un plano pero ya sacarlo en una figura como éstas ya tiene un grado de dificultad para plasmar lo que son músculos este tejido o este ropa inclusivamente el material es plastilina a veces utilizo madera alambre y este pues papel inclusive hasta un inicial he llegado a utilizar la idea inicial empezó pues primero con un dibujo un boceto una idea básicamente también que me gustara el personaje para poderlo este plasmar una vez ya que lo lo pude este tener la idea puesta y tuve otra dificultad que es este los pesos este por ejemplo está más ligero que cualquiera de los otros este ya es más ligero la base se hizo de unicel algo que no había yo intentado porque las otras eran de madera entonces con eso sí me llevé un poco más de tiempo en diseñar lo que es este la ropa este cómo iba a lucir y el resultado pues si es uno bueno para vender este es algo difícil pero yo lo inicié este básicamente para mí yo quería una galería para mí que los demás si tuvieran la inquietud de verla que yo hago pues era este para mí espléndido pero el problema es que la gente lo quiere entonces de algunos de ellos y me he tenido que despedir y he hecho piezas exclusivas para algunas personas el más que elaborado las piezas más elaboradas que he hecho son de gruts los he vendido vaya de hecho como unos cinco y los he vendido todos quieran y eran para mí pero no tuve que vender este a veces creo que esté medio loco pero no sé este la verdad este pues mi padre si me apoya este y mi mamá pues también aunque a veces creen que esté medio loco pero pues no una lata de refresco exactamente utilizamos una lata este el hecho fue la inquietud de que está contaminando entonces si podemos utilizar otro tipo de materiales en el dentro del arte podemos hacer este unas muy buenas piezas y un decorativo se llama la atención mi idea este básicamente sería formar este quizás un grupo de artistas hay un montón de cosas que se puede hacer con materiales reciclables y a mí me encantaría ver más gente que esté involucrada dentro del arte a ver porque de hecho pues he hecho varias y todas tienen un significado para mí a veces es sacar la frustración por ejemplo en este cuadro que está aquí ya es este cartón unicel a mí me encanta el personaje de jack es este en la navidad representando una vida de otra manera a mí me encantó la idea de tim burton y pues yo quise de dibujarlo de esa manera y es como mi pieza favorita entre ellas pues simplemente que si tienen un sueño que lo sigan y que se esfuercen y que no están locos y si creen que están locos hay más gente loca chávez te informa con carlos chávez